Hola, buenas tardes, gracias por acompañarnos una semana más aquí en Cáncer de Mamá México. El día de hoy tenemos a Michelle Solano, quien nos va a platicar sobre las terapias alternativas. Buenas tardes, Michelle, ¿cómo estás? Hola, Fabiola, muy bien, muchísimas gracias por invitarme, encantada de estar aquí, de compartir un poquito. Gracias por acompañarnos. Pues, bueno, platícanos un poquito de ti, platícanos un poco de tu trayectoria, por favor, cómo fue que iniciaste con estas terapias alternativas, para ver en qué nos pueden servir para las pacientes. Y, bueno, te escuchamos. Gracias. Muchas gracias. Pues, mira, creo que la mayoría de las personas que en algún momento de nuestras vidas llegamos a una o a varias terapias alternativas, básicamente lo hacemos por dos razones, o porque nuestra propia salud se ha visto afectada, se ha visto mermada y necesita opciones terapéuticas complementarias a la medicina, o bien porque alguno de nuestros seres amados está enfrentando un proceso difícil. Y a mí me pasaron las dos cosas. A mí me ha pasado tanto ser la persona enferma como tener a mi cargo o cerca de mí a una persona muy amada con una enfermedad terrible que había que vencer. Estoy hablando de mi mamá, que desde hace cuatro años fue diagnosticada con cáncer de mamá, sufrió una mastectomía, y eso fue realmente lo que me hizo llegar a mí a la medicina canábica, definitivamente. Ya estaba un poco cercana a varias terapias alternativas, ya me había interesado por mi propia salud. Yo padecí una enfermedad, y digo padecí porque aunque muchas personas defienden que las enfermedades autoinmunes no se curan, pues la realidad es que a mí está en remisión, una enfermedad autoinmune llamada síndrome antifosfolípido que me hizo pues ver mi suerte unos años, ¿no? Y luego, bueno, vino el cáncer de mi mamá. Y justo tras su cirugía, tras su mastectomía, un oncólogo, un oncólogo muy joven que acababa de llegar además de estudiar su especialidad en una universidad en Estados Unidos y seguramente por eso estaba muy empapado de la medicina canábica, me recomendó el extracto de cáñamo, me dijo, te recomiendo el CBD, busca CBD y dale CBD a tu mamá porque le puede ayudar mucho. Y yo dije, ¿CBD? ¿Qué es eso? ¿De qué me está hablando? Por supuesto que yo había escuchado del hemp o del cáñamo o de la marihuana o de la cannabis. Siempre, pues por supuesto muy desde el lado lúdico o recreativo, que es más o menos pues la información que tenemos la mayoría de las personas. Pero entonces me puse a investigar, este oncólogo me dijo que el extracto de cáñamo, que el CBD, podría ayudarle a mi mamá. Por ejemplo, y de entrada lo más interesante, eso es lo que me llamó la atención, me dijo, es que puede ayudarle a trabajar sus emociones con el duelo de haber perdido un seno, que es un proceso muy difícil para las personas que se enfrentan al cáncer de mama y que tienen que pasar por una mastectomía. Y otra cosa era que, bueno, además por supuesto de ayudarla a sus emociones, que es un proceso, digamos, que corre paralelo a los tratamientos oncológicos y que lamentablemente se habla poco, ¿no? O sea, todo mundo dice, sí, vamos a tratar a las personas para que resuelvan el cáncer y entonces está la quimio y la radio y las cirugías. Y qué bueno, qué bendición. Gracias a la ciencia es que muchas personas salvan su vida todos los días y vencen la enfermedad. Pero el componente emocional es importantísimo. Es decir, tanto el componente emocional durante la enfermedad como el componente emocional en la recuperación y sobre todo en la aceptación de que a pesar de que ha salvado tu vida, tienes que vivir sin un seno, hablando específicamente del cáncer de mama. Y bueno, pues yo por supuesto que me puse a leer y a buscar y encontré buenas opciones hechas en México. Y después, bueno, encontré lo que yo llamo uno de los mejores extractos de cáñamo que hay en el mundo. Pero en realidad de lo que quiero hablarte esta tarde, Fabiola, es de que las personas deberían considerar el uso del CBG, el uso del extracto de cáñamo, como un complemento de sus tratamientos oncológicos, de sus tratamientos para combatir el cáncer. ¿Por qué? Conocemos de la marihuana o de la cannabis su parte lúdica o recreativa. Y lo cierto es que esta planta maravillosa, ancestral, sagrada en muchas culturas, tiene muchas moléculas, muchas moléculas llamadas fitocannabinoides. Y dentro de estos fitocannabinoides, más de 100 que tiene, el THC es el más conocido, es el chico malo, digamos, es el que tiene la mala prensa. Y no es porque sea malo, es simplemente porque es el que tiene los efectos o el que provoca los efectos psicoactivos. Es, para decirlo en palabras coloquiales, lo que te pone high o lo que te pone, como se dice en México, comúnmente elevado o pacheco, cuando la fumas. O cuando la comes, cuando la ingieres. Algunos de los componentes de la planta son psicoactivos. El principal psicoactivo es el THC. Pero también tiene algunas otras cualidades terapéuticas. Además, hay otros fitocannabinoides que la ciencia ha demostrado que son altamente terapéuticos y que tienen cualidades impresionantes, que son los que nos ocupan hoy. El CBD o cannabidiol y el CBG o cannabigerol. Estos 2 fitocannabinoides son muy importantes porque se parecen mucho, resulta que estos se parecen mucho a los endocannabinoides que nuestro propio cuerpo produce. Nuestro cuerpo tiene un sistema llamado sistema endocannabinoide, al que muchos especialistas le llaman el control maestro del cuerpo. ¿Por qué? Bueno, porque este sistema endocannabinoide es una muy amplia y vasta red de neurotransmisores y neurorreceptores que corre por todo nuestro cuerpo. Corre por todas y cada una de las 37 billones de células que conforman nuestro cuerpo. ¿Y qué hace? Las ayuda a comunicarse. Estas células tienen unos receptores en la parte exterior que se llaman receptores CB1 y CB2. Nuestro cuerpo produce un cannabinoide, varios, pero entre los más conocidos son la anandamida y el 2AG. Y resulta que estos fitocannabinoides de la planta, el CBG y el CBD, se acoplan perfectamente a los receptores de nuestras células. Y entonces trabajan de una manera muy parecida, casi idéntica y muy benéfica a como trabajan nuestros propios endocannabinoides. Este sistema endocannabinoide tiene funciones tan importantes que prácticamente regula funciones vitales para nuestro organismo, como el control de temperatura, como el control o el nivel de la azúcar en nuestra sangre, como el centro del dolor. Por supuesto, regula funciones endócrinas, hepáticas, neurológicas, de muchos tipos. Por eso le dicen el padre o la madre de todos los sistemas. Pero resulta que este sistema endocannabinoide hace un proceso maravilloso que se llama homeóstasis o homeostasis, que no es otra cosa más que el equilibrio bioquímico de nuestro cuerpo. Cuando este equilibrio se rompe, digamos, o deja de funcionar de manera óptima, pues sobrevienen algunas enfermedades o algunos padecimientos. Y uno de los causantes más grandes de que este equilibrio o homeóstasis se rompa, deje de estar, digamos, en coherencia, es el estrés. Y tú sabes que cuando las personas están en estrés, pues muchas cosas se desequilibran. Y estar enfermo, padecer cáncer, yo creo que es una de las situaciones más estresantes que un ser humano puede experimentar. Tienes miedo a morir, tienes miedo a dejar a tus hijos, si son pequeños o si son grandes, no importa. Yo recuerdo mucho que mi mamá decía, por mí que me quiten las dos tetas. Yo lo que quiero es vivir, lo que quiero es más tiempo con mis nietos. Y además, por más en paz que estemos en nuestra vida, por más fe que tengamos en el Dios en el que creamos o que profecemos la religión que profecemos, pues la realidad es que siempre experimentamos un miedo a lo desconocido y la muerte no es una cosa que conozcamos. Bueno, el CBD y el CBG, el extracto de cáñamo, puede ayudarnos a regular todas estas funciones, Fabiola. Puede ayudarnos con el estrés, a disminuir el nivel de estrés, puede ayudarnos a desinflamar, puede ayudarnos con la analgesia porque tiene propiedades analgésicas muy importantes. También puede ayudarnos, por ejemplo, y eso a mí me parece importantísimo, a paliar los efectos secundarios de la quimioterapia y de la radioterapia. Tú sabes que cuando un paciente oncológico no come, no puede alimentarse, no sube de peso o por el contrario baja tanto de peso que tienen que estarle ajustando o suspendiendo la quimioterapia y la radioterapia porque su cuerpo no es capaz de sobrellevar el estrés y el impacto químico que supone. Y entonces un paciente que logra comer, que logra sostener un poco de peso, pues es un paciente que va a soportar mejor sus tratamientos y se va a recuperar más rápido. La medicina va a poder hacer su buen efecto. Por eso es importante mantener a un paciente oncológico con buen peso, con buena disposición, con buen ánimo, de preferencia sin dolor, sin mareos. El CBD y el CBG son antivomitivos, son anticonvulsivos. Entonces realmente son, yo lo veo y así es, yo no veo al extracto de cáñamo como un medicamento porque no lo es y quien te diga o quien asegure que el extracto de cáñamo o la medicina canábica son capaces de curar, creo que está mintiendo. Cura la quimioterapia, cura la radioterapia, curan los médicos, los oncólogos, los tratamientos y muchas otras cosas también. Pero el extracto de cáñamo lo que es, es un gran suplemento alimenticio, es un súper alimento. Es un nutracéutico y un no trópico que logra alimentar de una manera tan poderosa nuestro cuerpo y nuestra mente que nos hace poder enfrentar mejor el estado de enfermedad y hace que el sistema inmunológico esté mejor preparado para resistir, mejora nuestro estado de ánimo y todo nuestro corpus emocional de forma que podemos enfrentar mejor, ¿cierto? O sea, yo recuerdo que cuando se lo empecé a dar a mi mamá, se le quitó pesar de cuando iba a sus tratamientos y al hospital y empezó a tener una actitud mucho más amorosa, compasiva consigo misma, empezó a recibir muy bien los cuidados y la medicina empezó a funcionar. El resultado es que mi mamá, la realidad es que siempre se lo agradezco tanto al extracto de cáñamo como a la gracia, mi mamá tiene ya tres años en remisión, haciéndose sus exámenes de manera constante, todavía hace poco le hicieron una biopsia, estaba empezando la pandemia, le hicieron una biopsia en el seno que digamos que sobrevivió, estábamos todos bastante nerviosos y nada, resulta que la señora está limpia, entonces ella sigue tomando su extracto de cáñamo, yo lo tomo, yo por supuesto pues como hija de sobreviviente, pues te imaginarás Fabiola, yo religiosamente cada seis meses me hago mis exámenes, yo tomo el extracto de cáñamo como un preventivo, ¿no? Por supuesto, porque también se ha encontrado que si bien no puede curar el cáncer, puede inhibir el crecimiento de células y de tumores cancerosos, lo cual pues es muy benéfico, no te va a curar, pero puede ayudarte a mejorar el estado general de salud de tu cuerpo, si tu sistema endocannabinoide está trabajando de manera óptima, si está en equilibrio, todo empieza a regresar a la coherencia y tú vas a estar mejor frente a la enfermedad. Y no solamente sirve para coadyuvar en pacientes o en tratamientos oncológicos, sino de muchos tipos. La gente lo está usando con gran éxito en padecimientos crónicos como la diabetes, como la fibromialgia, arteriosclerosis, muchísimas enfermedades autoinmunes y también con cosas que aunque no son tan graves, son muy molestas, sobre todo porque las hemos normalizado, Fabiola, como por ejemplo las migrañas, o como dolores musculares o esas cosas con las que te acostumbras a vivir y dices, pues es normal que me duele la espalda. Y no es tan molesto, o sea, te permite hacer tu vida, pero de pronto es como, oye, no, no es normal que te duela nada. O sea, un buen estado de salud significa que estás en óptimas condiciones, o sea, que no te duele nada. Entonces, pues mucha gente lo está usando en estos dos sentidos, o para acompañar tratamientos importantes, para resolver temas de salud muy específicos, o bien para prevenir, para mejorar su estado de salud y elevar su sistema de defensas. Oye, pues muy buena información. La verdad es que nos ayudas muchísimo. Esta semana hemos tenido diferentes terapias alternativas, es por eso que te agradezco muchísimo que nos brindes esta otra terapia que a final de cuentas, como tú dices, no es un medicamento recetado por los doctores como una medicina, sino es una terapia en la cual el paciente se hace cargo de su, no sé, las dosis, lo tienen que checar contigo, o este, yo, bueno, nos dieron los datos, informes con Marilu, pero cuéntanos ahí cómo es que se emplea esta terapia. Mira, yo le diría a la gente que en los próximos años va a escuchar hablar muchísimo acerca del extracto de cáñamo o de lo que conoce mucha gente como el aceite de CBD. Yo les voy a dar algunos puntos que a mí me parecen muy importantes para poder elegir un buen extracto de cáñamo. Y uno de ellos es, primero que nada, comprender que el CBD no es un aceite, no se extrae de la planta como un aceite. Las moléculas fitocannabinoides, si hablamos en términos químicos, son dioles, no son aceites, no son oleicos. Y entonces, más bien, lo que venden por ahí como aceite de CBD o como tintura de cáñamo, tintura de marihuana, quiere decir lo mismo. Si dice aceite de CBD, significa que han usado aceite, que puede ser aceite de coco, de oliva, he visto hasta extractos con aceite de aguacate. Y entonces eso le llaman aceite de CBD. Es decir, que han usado el aceite como un vehículo extractor para que la planta suelte sus fitocannabinoides. Si usan alcohol, entonces le llaman tintura. ¿Recuerdas ese viejo remedio de las abuelas de agarrar un montoncito de planta de marihuana, echarlo en un frasco, ponerle alcohol y dejarlo macerar ahí durante días y días, y luego usarlo para las reumas, artritis, dolores musculares? Eso es una tintura. Es efectiva muchísimo porque es vía tópica. Claro, claro que por supuesto que te ayuda a resolver esos problemas. La mejor manera de nutrir a tu sistema endocannabinoide va a ser siempre con un extracto de cáñamo que puedas administrar vía sublingual. Que no tenga aceite, o sea, lo ideal es que no tenga aceite, que no tenga alcohol, que sea un extracto nanosonicado. Esto quiere decir que para extraer los fitocannabinoides se haya usado únicamente una técnica como la nanosonicación, que es a través de velocidad y sonido, que esté libre 100% de THC, que es el componente psicoactivo, por varias razones. La primera y la más importante es porque en México es ilegal. Nuestra legislación no permite el consumo del THC, así como no permite el cultivo, ni la siembra, ni procesar cannabis. Entonces, por lo pronto, yo le recomendaría a la gente que si quiere consumir un extracto de cáñamo de excelente calidad, se fije que no está hecho en México, o sea, lamentablemente en este momento nuestra regulación no nos permite, por lo cual, pues, todo extracto hecho en México automáticamente, pues, entra en el terreno de lo ilegal. Lo cual significa, además, que si están usando aceite o alcohol, probablemente no tengan un método de extracción para poder aislar el THC, ¿no? Luego yo les diría que se fijen en que tenga una buena cantidad, o sea, unos buenos miligramos de CBD y que tenga CBG. Casi ningún extracto tiene CBG. ¿Por qué? Porque es muy caro extraer el CBG porque se encuentra en menor concentración en la planta. Entonces, mis puntos serían que tenga CBD, que tenga CBG, que tenga terpenos, que son las moléculas que conocemos porque le dan su aroma y sabor característico a las plantas, que no tenga alcohol, que no tenga aceite, de preferencia que pueda entregarte exámenes de laboratorio donde te garantice que está libre de metales pesados, de bacterias, etcétera. O sea, que mi recomendación básicamente es que invirtamos en un buen extracto de cáñamo. Durante los próximos años estarán escuchando mucho del extracto. Ahí les dejamos unos datos. Y yo con gusto, por supuesto, que los puedo asesorar. Las fórmulas que yo recomiendo siempre tienen que ser fórmulas estándar, cuya dosis no sea un relajo obtener, que traigan un gotero calibrado como cualquier. Así que tú abres y dices, ah, necesito 25 mililitros. Perfecto. Eso, eso, mi Fabiola, eso recomendaría yo. Maravilloso, Michelle. Pues, muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo esto que nos has compartido. De verdad que sí, como tú bien lo dices, tenemos una información que nos ha llegado a lo mejor de generación en generación. Esto es algo nuevo, ya no tan nuevo, pero que sí, evidentemente, está revolucionando esta parte de la medicina alternativa. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Sabemos que estás allá en Tepos bien rico. Entonces, muchísimas gracias por conectarte con nosotros, por sintonizarnos. Muy placer, muchas gracias. Y a todos los demás los invitamos. Les agradecemos que estén aquí compartiendo con nosotros estos espacios. Los esperamos de lunes a viernes a las 8 de la noche. Cáncer de Mamá México. Y en la página de YouTube, suscríbanse, denle like a los videos. Muchísimas gracias. Déjenos sus comentarios. Estamos a sus órdenes. Gracias, Michelle. Gracias, Ana. Buenas tardes. Bye, bye.